mi hermana leyó mi email y me ha escrito algo pero sabré lo que pone el lunes en mi trabajito aquí en casa no tengo conexión me deja intrigada también me ha dicho que está planeando ir a ver a su amiga Alba y a la hijita de esta de mes y medio de la que no sabía nada hace algún tiempo porque dejó de llamarla ya que siempre le tocaba a ella y esta vez ha sido su amiga la que se ha acordado y que llamó a mi tía Genara y estaba alegre le dijo que quería ir a visitar sería la primera vez su granjita me encantaría tener una hermosa casa con un gran jardín y huerto ecológicos si esto fuese un bestseller no me gustaría ser mediática quiero decir tener que salir en los medios ni firmar en las ferias de libros querría vivir tranquila en mi casa rodeada de buenos alimentos adoptar niños bastante parecido a los de Brad Jolie pero sin que nadie conozca mi cara ni dar el careto como hace Robert voy a seguir escribiendo sobre mi madre mi madre en el año 66 era menor de edad pues la mayoría estaba en los 21 y se fue de su casa para vivir en el centro de Málaga compartiendo habitación con un par de viejas que le daban miedo en general no lo pasaba bien y se recluía en las iglesias a pasar el rato aunque tuvo buenos momentos con las amigas y con mi padre trabajó en una tienda que estaba en el muelle de heredia que era de ropita de niños chicos y disfrutó hasta que contrataron a una modista más joven que cobraba menos que era hermana de una dependienta que había sustituido a otra que era su verdadera amiga ella luchó amenazando con ir al sindicato y le dieron hasta la última peseta que le debían los de la tienda también trabajó en otra de tus remolinos cuando se casó el vestido era de su cuñada la zapatera y la celebración fue en casa de Isra su esposo con la familia de él donde se repartió la pequeña tarta de tres pisos la familia de ella había ido a la iglesia y miguel mi abuelo les había regalado 500 pesetas no mucho mi madre no quería vivir allí en el palo y se mudaron al piso que sería mi casa hasta casi los 20 años y después de los 21 esporádicamente al piso entrabas y había un pequeño recibidor donde mi madre había colocado un aparador y sobre él un espejo colgado de una alcayata también había haciendo juego un perchero de pared y tres fotos apaisadas puestas al lado una de otra en un marco dorado y fino de madera donde se veían a mis padres a mi hermana en su primer cumpleaños y a mí a la izquierda donde estaba el aparador había una puerta que conducía a la cocina y a un lavadero para la lavadora el termo y su bombona frente a la entrada había una puerta con más cristal que puerta rugoso de color marrón que conducía al salón donde había una pequeña terraza que años después se echó abajo para ampliar el salón este tenía un corto pasillo de un par de metros de largo por 1 y 30 de ancho aproximadamente que conducía a cuatro puertas dos en frente la de la derecha daba al dormitorio de mis padres y la de la izquierda en un principio a mi dormitorio que después compartiríamos mi hermana y yo y más tarde mis hermanos hasta que me marché a londres y cada uno tuvo el suyo las puertas de los lados eran una salita que luego sería mi habitación y más tarde la de mi hermano y la de la izquierda el cuarto de baño los muebles de la entradita y el salón son los mismos que tienen aún mis padres en el duple solo que el aparador sostiene actualmente a una gran y vieja tele en el comedor una que no tiene mando a distancia el dormitorio de matrimonio se cambió hace poco no quiero hablar mucho del piso porque me da la sensación del miedo infantil que sentí en él y como estoy sola no me quiero asustar mañana he de bañar al coreche porque tiene pirojitos así llama mi hermana a los piojos de campo y se arrasca demasiado también le cortaré el pelo sobre todo el de sus manitas que las tiene coloradas no sé bien de qué cuando yo tenía unos tres añitos y mi hermana vino al mundo mi bisabuela la abuela de mi madre a la que había criado junto a los demás hermanos se instaló seis meses con nosotros lo recordaba como más tiempo pero mi madre me lo aclaró el otro día cuando me dijo que yo prefería quedarme con mi bisabuela antes que ir a la playa con ella la playa estaba un paseo de 15 minutos por una carreterita bordeada de cañas de azúcar y después a la derecha antes de llegar a la playa una fila de caserones con jardines y huertos vallados a media altura donde recuerdo patos también recuerdo renacuajos y después de las casas que parecían de cuento a veces de hansel y gretel estaba otro caserón que era un orfanato con unos jardines muy bien cuidados y con vallas de ladrillo hasta un metro y encima unas verjas pinchuras junto a ese colegio de huérfanos había un chambaíllo de madera y palos un kiosco alargado con una techumbre un tablón que hacía de banco una sola pared a la que daba la espalda el hombre que llevaba aquello que tenía por delante un mostrador no había otra pared vendía helados y siempre nos compraba mi madre uno el más baratito que no fuese de hielo y de la marca higo que se enteró ella que era de los mejores junto a los de la marca mami primero probamos un tiempo los milk de nata y luego los chocos si se seguía caminando ya a tres minutos de la playa con todo un amplio horizonte alrededor se acababa de cruzar unas vías de tren y al otro lado a la izquierda se divisaba un pequeño poblado gitano a los que alguna vez regalamos ropa que se nos había quedado pequeña miércoles 13 me han echado del trabajo mañana es mi último día el sábado cumple mi contrato y no me lo renueva avaro los 580 de zapatero fueron 568 este mes más el finiquito 302 con 80 que ha de pagarme como máximo el miércoles dice que lo mismo me llama a partir de septiembre he ampliado mi disponibilidad tres horas y media por la mañana con los de ld la empresa con las que doy clases de español a extranjeros a través de internet a ver si sale algún alumno estaré disponible por tanto seis horas y media para ellos también he enviado currículum a todos los colegios e institutos concertados de málaga y su provincia unos 150 y he avisado a gente para la que trabajamos pasé la tarde del domingo con robert lo llamé cuando salía de casa de mis padres se iba a un concierto donde tocan dos de su grupo para mi sorpresa a las seis de la tarde se presentó en casa porque iba incómodo en el coche dijo y decidió quedarse porque le pillaba de paso aún no he estudiado y voy a hacerlo una hora hasta bajar a milton a las 8 y seguir hoy debería ir por la página 18 y voy por la 16 sábado 16 no estoy estudiando lo que debería he ido un par de veces a la playa es casi la hora de bajar a milton a mi madre no le ha hecho mucha gracia lo del despido y teme que no me vaya muy bien si me llaman de un colegio religioso le he dicho que no se preocupe y que pensar pensando que bien podría llamarme de uno protestante de los ingleses de momento me han escrito del colegio alba de marbella que ya tienen mis datos no hace ni un mes que mi madre me dijo que cuando estaba su abuela en el piso yo no quería ir a la playa con ella no tenía ni tres años mi bisabuela estaba encantada con mi recién nacida hermanita uno de mis primeros recuerdos es de cuando me pedía que le ensartara una aguja y yo hacía como que había pasado el hilo por el agujerito y se la devolvía con el mandado hecho y cuando descubría la bromita se levantaba del sillón y me perseguía alrededor de la mesa del salón una mesa para seis comensales también quería cogerme para regañarme cuando estaba cosiendo o con mi hermana en brazos y llegaba yo a provocarla escupiéndole era una regañida de risa yo era muy pesada y sigo siéndolo pesadilla como no había hermanitos con los que jugar lo hacía con mi madre jugábamos a la plastilina hasta que mi madre se jartaba y comenzaba a modelar atributos sexuales y entonces me enfadaba porque eso no era lo que estábamos creando no un palito con dos bolitas no un palote con dos bolotas también insistía en que me relatara cuentos una y otra vez entonces mi madre me disgustaba contándome que Blancanieves tenía un conejito blanco el príncipe una zanahoria naranja la madrastra una burraca negra y el enanito una berenjena mora recuerdo que mi padre nos asustaba escondiéndose en el pasillo cuando estábamos en la salita o cuando se iba la luz que se ponía una vela bajo la barbilla y hacía gestos extraños a esa edad de los tres años mi madre me enseñó a leer así que cuando fui a la guardería con cuatro lo que le enseñaban a los demás niños a mí no me servía a la guardería iba una mujer a recoger a su hijita y era muy guapa como mi madre pero rubia la primera guardería a la que fui estaba en un bajo del lado oeste del bloque donde vivíamos tenía dos plantas y a los que estábamos abajo nos asustaban con llevarnos a un pequeño cuarto oscuro de arriba en el cual pasé uno o dos largos ratos más tarde estuve en la planta de arriba y mi hermana en la de abajo donde la castigaban mucho la segunda guardería estaba en un colegio con un sabor añejo impresionante en la barriada arco iris atravesando primero el campito que estaba frente a la primera guardería un parque infantil rodeado de los primeros bloques bajos de la barriada y después la calle principal que la dividía por donde circulaban coches y mi madre me había aconsejado cruzar bajo la vigilancia de un adulto la tercera guardería estaba atravesando sólo el campito en el bajo de uno de aquellos bloquecillos en la parte posterior que daba al parque infantil una ventana había sido convertida en puerta y le habían puesto una escalera de tres o cuatro escalones demasiados altos para una niña pequeña allí regresé algún día cuando era un poquito más mayor y la señorita me dejaba cuidar a los niños y una vez me regañó porque me dijo que no debía hablarles de ningún cuarto oscuro a los cinco años entré en el colegio rosario moreno de la barriada la paz